Vamos hoy con Carlos Rangel y vamos a tener una plática muy rica porque quiero que nos platique quién es él. Hay generaciones que lo conocen muy cañón, ¿no? O sea, y generaciones que apenas te están conociendo y está, pero ha sido un ente viviente de años y años y años. Me sentí chavé, lo que... ¿Así? Casi. Pero así es uno, o sea, ya no es ni siquiera, como le dicen ahora, es la experiencia. Más bien, todo lo que lleva el recorrido está muy cañón. O sea, todo lo que has hecho, justo la gente que hace historia transgrede generaciones, ¿no? Y marca hitos en la vida, entonces... Uy, qué responsabilidad. Es que está padrísimo, o sea, responsabilidad está bien chido. Entonces, lo que no me gustaría más es que nos cuentes un poquito quién eres. Digo, la verdad es que lo del cabello está padre, pero es como para mí es secundario en esta plática, ¿no? Es más como de que nos cuentes quién eres, qué has hecho. Mucha gente te conocerá por los personajes. Ahorita decimos. Ahorita vamos a decir, es una sorpresilla, pero te conocerán por otras cosas, no como Carlos Rangel, ¿no? O sea, es como, órale, ya cuando te das cuenta quién eres, dices, ah, qué respeto. Te lloró. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Enrique. En verdad, es un placer estar aquí en Clínica, Adreo. Estoy muy emocionado, independientemente del procedimiento que vamos a hacer, por la oportunidad de estar contigo, de estar ahora con la gente que nos está viendo a través de este medio. Y pues, ¿quién es Carlos Rangel? Soy actor, director, también escribo. Todo este proceso viene desde hace más de 30 años. Tengo la gran fortuna de dedicarme a lo que amo y tengo que decir que es fortuna porque, lamentablemente, en nuestro país, muy poca gente se puede dedicar a lo que realmente le gusta hacer. Es lamentable, ¿no? Porque, de pronto, pues hay prioridades. Entonces, cuando tenemos ese privilegio, lo tenemos que agradecer a la vida. Y creo que, a partir de ahí, toda tu visión y filosofía de vida tiene otro concepto. Sí, exactamente. El ser afortunado, porque así me siento. Como les digo, soy actor. Siempre lo supe, desde que era niño. Este, tuve la fortuna de que a mis padres les gustaba mucho el teatro y tuvieron la gentileza de dejarme vivir esa fantasía desde muy niño. En el sentido de, cuando yo iba al teatro como espectador, ellos no tenían que explicarme si era verdad o fantasía lo que sucedía atrás de esa cortina. Me permitieron vivir esa fantasía y entonces para mí fue mágico lo que sucedía atrás de esa cortina roja cuando se prendían las luces. Y ya después, platicando más grande con mi mamá y me decía, nos gustaba mucho que tú salías muy entusiasmado de cada función, pero luego nos espantaba porque tú veías cosas que nadie veía, ¿no? Como, ¿te diste cuenta que atrás de la ventana y entonces cuando pasó un caballo y todos sus vueltas? No pasó. Pero sí lo veías. Yo lo veía, obviamente. Y después descubres que ese mundo no es tan real, pero eso no le quitó lo mágico. Pero cuando se vuelve más apasionante es cuando descubres que tú puedes pertenecer a ese mundo mágico. Fíjate que te voy a decir de las cosas que me gustan del teatro, yo soy una amante del teatro, creo que te lo dije. Yo sé. Y de las cosas que me fascinan del teatro es que, lo acabas de decir, a mí me sigue pasando. O sea, y creo que tú porque ya lo vives desde el lado de la actuación y está increíble, pero a mí me sigue pasando. Yo voy, digo, no me siento el personaje, pero siento que estoy dentro de la obra. ¿Sabes? O sea, es un momento donde, si las películas a veces te remontan a estar a ese momento, ¿no? Así es. Cuando estás en el teatro, de verdad te desconectas. O sea, de verdad es un momento donde ustedes nos permiten vivir dentro de personajes. Y entonces te identificas y te haces parte y sientes que ya eres parte de eso, ¿sabes? O sea, es como... Es mágico. O sea, realmente como lo dijiste, es una situación mágica. La posibilidad de poderte desprender por el tiempo que dure la obra, dos horas, hora y media, lo que dure, de este mundo real, y después vas a regresar con toda calma y con toda seguridad. Pero, qué magia, ¿no? Sí, sí, sí. El que tú te permitas. Sobre todo es eso importante, que uno como público se permita hacerlo. Porque mucha gente a veces va con la idea de ver, convénceme. No, no. Ah, sí está padre. No, déjate jugar también. O sea, déjate invadir de esa magia y creo que lo vas a disfrutar muchísimo más. Después, bueno, empieza mi carrera como actor y empiezo a tener, de pronto, a trabajar. Tengo la fortuna de trabajar muy rápido, aún estudiando. Eso sí es fortuna. Sí, es también mucha fortuna. Yo siempre hago la analogía que, porque, digo, yo tendría 18 años cuando hice mi primera obra profesional, que se llamaba Malditos y la dirigía Eduardo Rojas. Y yo siempre dije que Dios me había dado como una Tootsie Pop, ¿sabes? Fue como muy rápido. Ay, una obra profesional, mi nombre en la marquesina, el coprotagónico. Y entonces fue como, mira, chupa esa Tootsie Pop, tiene chicle, ya vas a llegar. Me la quito y dije, ahora gánatela. Sí. Fue porque dije, ah, qué rápido es esto. Ay, mira, una obra profesional. Después con el tiempo entiendes por qué tenía la edad, el físico adecuado para ese personaje y estuve en el momento indicado y no hice, quizás, una mala audición en ese momento. Y entiendes que ese tipo de cosas es porque tenía que hacer yo este personaje. Fue muy padre el vivir esa experiencia, pero también fue sumamente cruda en el sentido de... Y ahora se los agradezco a los compañeros que vivían en ese momento de eso porque es un trabajo profesional y que me dijeron, hey, o sea, ¿qué te pasa, maestro? O sea, esto estamos teniendo trabajo. O sea, respétalo y ponte las pilas, ¿eh? Porque, obviamente, yo estaba apenas estudiando. Sí. Estaba en el primer semestre. Yo, claro, yo quiero ser actor. Ay, mira, yo estoy en un teatro. Ay, mira mi marquesina. Y pues no es cierto. Te lo tienes que ganar. Y fue muy padre también eso. El terminar la experiencia de la obra de teatro, que por poquito me corren de la escuela porque no podías trabajar mientras estudiabas, pero después salir y enfrentarte con una realidad que ni eres el actor que México esperaba, ni nadie te conoce. Y esto es tan efímero que tienes que empezar todos los días. Y esa parte también no es sencillo. Y ahorita que lo digo, hago conciencia y cada vez que lo menciono la hago. Cuando te digo, llevo más de 30 años en esto, digo, ay, ya me hubiera podido jubilar en otra parte. Pero bendito Dios, no, porque hace 30 años sigo empezando mi carrera día a día, día a día, día a día. Y cada proyecto nuevo es otra vez empezar. Y siempre está tu trabajo a consideración del gusto de alguien o bajo el juicio o prejuicio, ¿no? Sí, sí, es cierto, pero fíjate que yo apenas hace dos días leí una entrevista de Kevin Bacon que decía dos cosas interesantes. La primera, que la fama es algo que nadie realmente quiere ya cuando la tiene, que es muy complicado, ¿no? Porque hay muchas cosas que no vemos todos los demás. Yo lo he vivido con muchos de nuestros amigos, ¿no? Y es cierto, y él lo dice. Y la segunda, que siempre tienes que estarte reinventando, ¿no? Y que él prefiere hacer papeles secundarios de valor que papeles protagónicos de baja calidad. Entonces, el poder decidir y tomar decisiones de ese nivel se me hace algo muy maduro, ¿no? Y es algo que creo que, pues lo platicamos, ahora sí platicamos un poquito de lo que has hecho, ¿no? Y a eso iba, que al final del día, por ejemplo, un personaje como el que tú has hecho, que ahorita nos vas a decir cuál es, este, transgrede, primero transgredió todo lo que existía en ese momento y además va pasando fronteras temporales, ¿no? Y atemporales, que decíamos, ha roto momentos que, o sea, no manches, ¿no? Oye, es que quiero que lo digas tú. Sí, o bien eres y todo. Y qué personaje has hecho, pero al final justo es eso. Sí es difícil casarte con un personaje, pero también no has tomado un rol nunca de, pues quiero ser, ¿sabes? O sea, quiero ser básico, quiero ser, no quiero ser lo que estás representando en la pantalla siempre, ¿no? Y ese personaje tú le diste un vuelco total y le pusiste todo el amor y entonces has representado muchas cosas a lo largo del tiempo, para mi gusto, ¿no? Bueno, del personaje a que te refieres es la Maniguis. Este personaje nace hace 22 años dentro de un programa que se llamaba Desde Gallola, dentro del espacio de Horacio Villalobos, que él es el creativo del programa, en Telehit. Un canal por cable en donde en ese momento el tener televisión por cable te permitía de alguna forma ser un poquito más libre en cuestión a contenidos y lenguaje y todo esto. Estaba, obviamente, el canal diseñado y dirigido para gente muy joven, muy ligado hacia la música, era un poco la competencia de MTV, ¿no? Sí, sí, sí. Transgresores, además. Así es. Y Horacio, como bien lo dices, buen transgresor, a él le dieron su barra y le dijeron tú puedes hacer lo que tú quieras en esa barra y para él pudo haber sido muy fácil decir ah, pues presento videos y ya, pero siempre ha tenido como esta magia de ser un creativo muy ambicioso y muy inquieto y dijo no, quiero presentar cosas diferentes en cada día y dentro de uno de los días, que era el jueves, él decidió y empezó un proyecto un poco aventurado haciendo sketches con este programa que se llamaba Desde Gallola. Eran sketches de problemática social, de crítica, en donde se exponía cualquier situación que estábamos viviendo. Todo esto, recuerden, hace 22 años. Y con humor, además, que es más complejo todavía. Con un humor, sí, y además un humor negro, ¿no? Este, muy, muy... Que no estaba acostumbrada la gente, ¿no? Porque antes era humor más blanco, más... No, pero quizá la gente de cable no le era tan ajeno porque... Porque ya estaba acostumbrada. Sí, porque teníamos un Saturday Night Live, el donde se fue abrazando mucho de ese concepto, ¿sabes? Como, ah, mira, se pueden decir cosas a través de la comedia, cosas fuertes, y para hacer una crítica social, que era la idea, ¿no? Ellos lanzan su proyecto y tiene un gran éxito al principio con la gente, porque al principio eran cinco programas únicamente, y la respuesta de la gente fue maravillosa y entonces continuaron haciéndolo. Y entonces el canal dijo, ¿ves que no hay presupuesto? Este... Porque esto puede salir más caro de lo que pensábamos. Pero el equipo, le dijo Horacio al equipo de actores, le dijo, oye, vamos a seguir haciéndolo. Bueno, pero entonces necesitamos tener más gente, y es ahí donde me invitan a escribir. Primero me llaman para la mesa de escritores, en donde, pues yo empiezo a ver cómo era la dinámica de la mesa. Y Horacio siempre lidereando, todo el mundo aportaba ideas, y yo me quedaba al principio muy callado. Yo remataba en mi cabeza, y yo tenía ideas, pero no decía nada. Pero entendiendo la mesa. Entendiendo la mesa, sí, y entendiendo esos monstruos, ¿eh? Porque estaban cañones, estaban muy cañones. Y cuando dije, ya, voy a empezar a decirlo, que fue como a la tercer cita, y empecé yo a aportar, y empecé a decir, y empecé a ser interactivo dentro de la mesa, o sea, después del tiempo, Horacio me dijo, ¿sabes que ese día era tu deadline? Porque dije, este güey no habla, no dice ni qué, no, ya, va, yo necesito a alguien que aporte. Y en el momento en que empecé a aportar, dije, ah, mira. En ese momento, si nos remontamos en aquel entonces, estaba de presidente Vicente Fox. Y entonces, teníamos una primera dama muy polémica. Y nuestra compañera, una de nuestras compañeras era Raquel Pankowski, que en paz descanse. Y Raquel hizo una parodia de Martita Según, que se llamaba Martita Según. Y era muy padre, porque la gente, dentro del sketch, eran preguntas y respuestas. Entonces, el pueblo le preguntaba y ella respondía como Marta, ¿no? Cosas muy fuertes, para ese momento más. Y entonces, yo empecé a salir a cuadro haciendo todos los personajes del pueblo. El doctor, el abogado, el banil, el policía, ¿no? Y entonces, eso era muy divertido. Pero yo seguía escribiendo junto con la mesa y para todas las demás categorías, las más secciones. Las VIP, las menopáusicas, la supermana, la tesorito. Tenía a Francis, que también en paz descanse, una sección que era una parodia de Mujer Casos de la Vida Real, que ella interpretaba Silvia Pinal. Y entonces viene, dentro de la dinámica de la mesa, tú proponías, oye, ¿qué pasó esta semana? Mira, tal, tal. Y viene un reportaje de un par de chavos gays en donde los habían golpeado en el metro. Y era padrísimo poder hablar a través de ese testimonio de la homofobia de las autoridades. Y más existía hace veintitantos años. Porque quiero decirles que hace veintidós años, veintitrés años, ser homófobo se podría considerar que era un plus. No estaba tan mal visto como ahora. De hecho, hasta justo, como dices, estaba bien visto. Era un plus. A veces homófobo, ay, qué bueno que no te gustan los radios. O sea, ahora si alguien dice, soy homofobo, la gente, como, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿y te sientes a gusto, no? Exacto, o sea, eres mal visto ahora sí. Como si dijeras, soy racista, soy, ¿no? O sea, pero ¿cómo ha cambiado nuestro mundo? Y en muy poco tiempo, sinceramente. Claro, veinte años. O sea, no es nada. Y ha cambiado mucho nuestra mentalidad. Aún sigue habiendo, ¿no? Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Y muchas diferencias, pero ha cambiado mucho. Sí, y ha sido grave un avance. Y he podido vivir ese cambio, y ha sido muy padre. Bueno, rápido, si no, eso va a ser muy largo esto. De pronto viene esta nota de periódicos, empieza a escribir un sketch para la sección de la Tesorito, que lo hacía Alejandra Bogue, y entrevistando la Tesorito a estos dos chavos gays. Entonces, porque dentro del personaje decía, bueno, ¿y por qué te golpearon los policías? Decía, pues no sé, pues por jotear. Este, ¿por qué? Nosotros hacemos pasarela en los andenes. Entonces era muy chistoso. Decía, a ver, también estos, ¿cómo agarran los andenes para hacer pasarela? Pero es nuestro México, así somos los mexicanos. Y agarramos ese tipo de testimonios para hacer el sketch. Y no fue escrito para mí, tengo que decírtelo. Fue escrito para otro actor, en donde ese actor no quiso, no pudo, le dio miedo, en fin. Y se grababa de memoria como dos días antes de que saliera al aire. Y antes de que se hiciera la grabación, Horacio me habló y me dijo, oye, Carlos, fíjate que no puede hacerlo esta persona, el personaje de uno de los chavos gays. ¿Te lo avientas? Y yo, sí, 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 sin bronca. Entonces me lo apretí, como cualquier otro personaje. Este, yo le empecé a meter, yo lo había escrito junto con mis compañeros, entonces sabía perfectamente de qué iba y cómo iba. Este, yo le empecé a meter cosas. Dije, ay, mira, por alguna experiencia que en algún momento yo vi en la calle que tronaban los dedos. Y luego me acuerdo de un par de chavos gays que se pelearon en la calle. Que le decía, pobrecita, siete y me... Ay, lo voy a meterlo. Sí, pobrecita, pobrecita. Y se me ocurrió meterlo en el sketch. Y yo recuerdo que cinco segundos antes de que empezáramos a grabar, yo ya estaba sentado frente a las cámaras, ya con mis compañeros y todo, y caracterizado. Y Horacio dijo, espera, falta algo. Y corrió a maquillaje, a vestuario, y trajo una agüita de manzanilla. Y me la puso. Y le dije, ay, oye, yo soy un moreno, este, moreno. Claro, pero pues está muy rubio, ¿no? Dijo, así va, así va. Y dije, va, órale. Me divertí mucho haciéndolo, muchísimo. Yo escuchaba la reacción de mis compañeros atrás de las cámaras, los camarógrafos, la gente de staff, que estaban como... Y el mismo Horacio, estaban muy exaltados. Y yo me sentí bien haciéndolo, pero nunca me imaginé lo que iba a provocar ese sketch. Porque cuando salió al aire, la reacción de la gente fue muy positiva, en el sentido de, ay, que vuelva a salir. Ay, vuelvan a invitar. Oigan, este, ¿quién es la güera? Ay, este, que vuelva a salir Maniwis. Y fue el público quien lo bautizó como Maniwis. Porque yo en el sketch mencionaba Maniwis. Ni siquiera estaba escrito en el guión original. Pero le diste forma. Yo le dije... Le diste personalidad. Por decir manito, manita. Maniwis. Maniwis. Porque así yo me decía con mis cuates, ¿no? Sí. Este, y... Y la gente le empezó a decir Maniwis. La Maniwis. Y entonces, cuando yo llegué a la siguiente grabación, hablé con Horacio porque me dijo, mira, ve la reacción de la gente. Aquí hay un personaje en potencia. Vamos a desarrollarlo. Y le dije, va. Y entonces nos sentamos Horacio y yo. Lo desarrollamos a ver qué queremos ahora sí decir. Y para mí era muy importante, sí, hacer un personaje, primero, que no se sintiera ofendida a la comunidad gay. ¿Qué es lo que te va a decir? Que lo aceptaron. O sea, y además tú bien. Totalmente. Y, segundo, que pudiésemos tratar problemas reales dentro de la comunidad. Sí, posiblemente mostrar un personaje víctima de una sociedad homófoba, pero también un personaje victimario dentro de su núcleo. Porque así es. Dentro de la comunidad siempre es como, ay, hay mucha discriminación, no nos da nuestro lugar, sufrimos de bullying, pero dentro de la mismo núcleo son los primeros, ¿no? Los primeros, somos los primeros que hay señalamientos, no, son vestidas, no, es muy pasiva, no, son bis. Entonces dices, hay que mostrar eso a la gente. Sin nombres, punto, ¿no? Y entonces fue muy honesto el personaje desde un inicio. Fue muy cuidado con ese sentido, siendo muy honesto. Y entonces al tratar temas en donde la gente se empezó a identificar, como que, como Maniwis, obviamente, siendo tan obvio, tan afectado, con pelo rubio, maquillado, reliviada. Decir, tengo que confesarte que yo soy agostexual gay, aunque no se me note. Pero para qué, entonces sí se nota. Pero así hay gente. Sí, claro. Que es sumamente afeminada, que ellos juran que no se les nota, ¿no? Aunque todos lo saben, ellos no saben que todos lo saben. Pero también es cuestión de la aceptación, ¿no? Y es algo que ha podido, yo siento que sí permitió tu personaje, justo a la esfera a la que llegabas, porque no era barra abierta, ¿no? Exacto. Que mucha gente se identificara y dijera, oye, pues no está mal. O sea, ¿sabes? Pues sobre todo que después con el lapso de los años, la gente decía, es que en mi familia, en mi vida, en mi colonia, pues tenemos un Maniwis. Hay muchos Maniwis que nos rodean. Sí, claro. Todos tenemos un Maniwis. La gente se identifica y, porque te digo, tratábamos temas como la típica mamá que, aún viendo que su hijo es gay, a leguas, pues la presión de, ¿cuándo te vas a casar? Ten una novia, quiero ser abuela. Y ese sketch que lo hice también en Paz Descanse, este, con Leonor Hilda Ochoa, que fue la primer mamá de Maniwis. Y ese sketch es maravilloso, búsquenlo en YouTube, que Maniwis está depilando la ceja, diciendo, ay, mamá, no te quites, papás, de la ceja, que es el toque de la familia. Ay, mamá, no girándose la ceja, depilándose junto a su mamá. Este, ese tipo de cosas, que también te voy a ser muy sincero, Enrique, y a la gente que nos está viendo, yo no fui nada consciente. Yo nada consciente que a través de esa camarita me podían ver millones y millones de personas. Porque, además, Telejita en ese momento iba a muchos países de Latinoamérica. Exacto. Y en Estados Unidos, la gente habla hispana. Y fue un bombazo. Y se empezó a hacer de culto el programa. No nada más por Maniwis, sino por todas las otras secciones que también, este, tocaban temas igual. Sí, estaban las supermanas. Las supermanas, las VIP. Las VIP, sí, sí. Estas dos chavas de niñas bien, hijas de políticos, que vivían un México que existe. Que ahora le llaman Weitzikant. Correcto, le llaman Weitzikant. Un México que existe y que muy pocos tenemos posibilidad de entrar, ¿no? Este, un México que dices, ¿neta, eso pasa en México? Sí, aunque no lo creas, ¿no? Este, y sí hay ese poder adquisitivo que lo tienen muy poquitas personas, pero existe. Y entonces ver el mundo a través de estas niñas, este, pues fue muy, muy revelador y muy simpático. O una mesa de las menopáusicas con grandes actrices como María Rubio, como Julissa, como Carmen Delgado, este Lupita Sandoval, hablando de sus problemas de señoras menopáusicas, ¿no? Y tomándolo con comedia. Como somos los mexicanos. Tomándolo con comedia. Eso es lo que está increíble. Riendonos primero de nosotros mismos, ¿no? Y ahí creo que fue el gran click que hizo la gente. Es decir, mire, es un programa honesto, son actores, porque además todos, eso sí te lo voy a decir, o sea, actores egresados de y formados. Son actores serios. Puedes decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sí, de alguna forma. Y yo siempre hago la analogía con la medicina, ¿no? Tú tuviste que estudiar medicina general para después tener una especialidad. Sí. Y de alguna manera es lo mismo en la actuación. Tienes que estudiar actuación para después dedicarte a una especialidad. Y la comedia, eso es la especialidad. Alguna vez he platicado justo con Memige, porque ves que Memige es este drama total, ¿no? Realmente él estudió para ser más justo actor, actor del método, le digo yo. Y de pronto entra por la comedia y platicando con él me dice, mira, todo el mundo piensa que la comedia es lo más fácil. Y es lo más complejo. Cuando llegas a la comedia y lo logras hacer es porque ya entendiste muchas otras facetas de la actuación, ¿no? Y entonces quiere decir que entiendes por qué la gente ríe cuando ya lloró y cuando ya la viste sufrir, ¿no? Entonces, por eso la imagen, ¿no? Del teatro es drama y comedia, ¿no? Así es. O sea, entonces, bueno, no me acuerdo si es drama, es tragedia. Sí, es tragedia y comedia. Tragedia y comedia. ¿No? Entonces son las dos. Sí, drama es lo que le ponemos nosotros, ¿verdad? Pero es tragedia. Drama es todo. Pero tragedia y comedia. Y al final, entonces justo te dice que la dualidad de la vida está en esas dos partes, ¿no? Es que ahora hay raíz. Y tú lo has hecho bien en ambos lados, ¿no? Porque también has tenido personajes que justo encasillarte, también encasillado, porque no es que tú te encasilles y yo diga, el público al final, cuando te quiere en algo, te hace parte de su vida y tú también te debes... O sea, yo sé que suena horrible eso de te debes a... Pero sí, claro, a ver, es bonito que vivas en esta parte donde la gente te reconoce, sabe quién eres y es lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que te reconozca... Hay gente que le cae muy bien que te reconozca y hay gente que... Pues está padre, soy el personaje, me desprendo de eso y después sigo, ¿no? Y ahí es lo que me pasa. Y tú lo mencionaste hace un ratito. Mucha gente que se quiere dedicar a la actuación y esto lo digo hoy para nuestros amigos que son más chavos y se quieren dedicar a esto y mucha gente lo hace con el objetivo de quiero ser famoso y lo dijiste muy bien. La fama es consecuencia de tu trabajo y creo que no es algo que tú tienes que perseguir porque si la persigues, igual no se da y si no se da, te vas a frustrar. Entonces, mejor aceptarla y eso sí, tenlo bien claro, tienes que saber muy bien cómo pedirla porque te va a llegar como tú la pidas. Y yo lo hice, la verdad. Porque soy muy celoso yo de mi vida particular, personal, ¿no? Como Carlos, abajo del escenario o fuera de una cámara. Y yo siempre dije, ¡Ay, sí, qué padre! Pues sí, o sea, las mieles de la fama, pero no todo el tiempo y se da porque, pues sí, el más famoso, pues, es Maniwis. Sí. Es Maniwis y, digo, he podido vivir la experiencia de salir a la calle como Maniwis y la gente pide fotos y tal y también la experiencia de salir como Carlos y decir, ¡Ay, sí, tantito de calagüera, tantito, yo me voy para acá! Y puedo comer a gusto. ¿Por qué? Porque a veces llega a ser un poco agobiante, ¿no? Sí. Esa parte. Y ahora, esta otra parte que tocaste que es muy interesante, el cómo traspasas generaciones. Y eso es gracias a las redes sociales, al YouTube, que más que buscarlo, fue la misma gente que empezó a subir los videos a YouTube y la gente siguió y sigue vigente el personaje por eso. Que si lo hubieran hecho ustedes, o sea, justo ahí, ¿sabes? La gente es la que te, es lo que te repito, aunque tú no quisieras, ya eres, ¿sabes? O sea, eso pasa. Y entonces, ustedes nos subieron los videos, ¿no? Al final del día. Sí, ¿no? Mira, ahorita que lo estás platicando, me suena a como que fue una cosa que hicieron muy por, muy adelante, muy adelante, adelantada, ¿sabes? Muy avanzada. Ahí sí, el aplauso es para Horacio, ¿eh? Porque si lo piensas, o sea, por ejemplo, me estás hablando de las VIPs hoy los mismos temas se están tocando, los mismos personajes de comedia se están haciendo, obviamente adaptados a la época actual, pero es muy parecido a lo que está pasando, ¿no? O sea, todo. Así es, es que hasta da miedo. Hasta da miedo. Y luego ves el pasquín de los setentas, ¿no? Ves el pasquín de los veintes y te das cuenta que seguimos repitiendo la historia nada más con nueva tecnología, pero sigue pasando absolutamente lo mismo, ¿no? Cierto. Y fíjate, tocas un tema también súper interesante porque hemos cambiado muchísimo en estas últimas décadas y también el ser conscientes de cómo pensábamos y vivíamos en aquella época y sobre todo el poder reconocer pues los errores sociales, ¿no? Échenle hoy una mirada ahora a las películas de la época de oro, ¿no? el trato de un hombre hacia la mujer de ¡Ah! Chavo Corte, robo el beso, ¿no? Y eso es ser muy macho y ahora lo ves y dices ¡Uy, no mames! ¡Ese era acoso! ¡Es acoso a la chava! ¡No estaba padre, ¿no? Cada vez que fui buscando más de ti dije ¡No manches! ¡Claro que lo ubico! Y claro que sé quiénes son y sabes no solo tú sino desde Gallola o sea, como que lo ves en cortos lo ves en muchas cosas y dices ¡Wow! O sea, ¡Qué padre que ustedes atrevieron a hacer tanto y que permitieron que tanta gente se abriera porque fuiste de los que logró que estemos hoy en donde estamos. Pues mira, eso de pronto llega a ser como ¡Híjole! Bien fuerte el peso que te ponen en los hombros porque nunca fue con ese propósito obviamente, ¿no? Este de ser ni transgresores ni formar parte de este cambio ¡Qué bueno que lo fuimos! Este pero no fue la intención y lo único es que sí como bien lo dices fue un trabajo y es un trabajo hecho con mucho amor con mucho respeto este como tiene que hacerse y y sobre todo con la conciencia de decir si yo tengo la posibilidad de estar frente a una cámara y tener un micrófono poder decir algo más porque sí está muy padre que te que te aplaudan y pues sí te alimentan el ego porque pues es la verdad pero ¿a dónde vas más allá? Es una responsabilidad ¿Qué posibilidad? O sea, ¿qué responsabilidad social tienes? Como como tú, ¿no? También a partir de tu de tu profesión este tienes una gran responsabilidad y social también ¿no? Este y también nosotros como actores la debemos de tener por eso todas estas nuevas personalidades que que están saliendo a través de de las redes sociales que me da mucho gusto que de pronto siento que es demasiado rápido y no da tiempo ese proceso de tomar la conciencia de que lo que tú digas te está viendo millones de personas y eso puede repercutir en la vida de alguien y eso conlleva una responsabilidad por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace sobre todo la gente que tiene redes a su alcance ¿no? Pues es que es cierto es cierto ¿no? y sobre todo porque la generación que viene ¿no? tenemos hijos y pues sí lo que quieres es darle un buen mundo porque él se va a quedar en este mundo y tú en algún momento te vas a tener que ir y pues al menos que sea un mundo mejor que a veces no lo logramos ¿no? Es difícil es difícil sí 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 pero bueno estamos aprendiendo después lo estamos aprendiendo lo dijimos hace rato de las cosas que digo más interesantes de todo este proceso es justo ustedes muchos sufren con toda esta cuestión de la imagen y todo yo siento que eres una persona que le vale más la imagen la verdad te voy a ser sincero porque tú disfrutas de tu vida y punto pero ¿por qué crees que es importante la imagen y por qué crees que es importante el cabello para un actor y por qué crees que además esto yo te veo y te veo contento y es lo que te decía el otro día yo te veo íntegro sabes no sé eres una persona muchas personas la siento acomplejada no lo aceptan como muchas otras cosas no las aceptamos pero a ti no te siento acomplejado te siento contento te siento feliz te lo dije tu personalidad en todas partes eres tú o sea sabes punto entonces creo que más tu personalidad sobrepasa la cuestión física no vamos a decirlo mira sí la verdad es que voy a repetir un poco lo que dije al inicio de la entrevista al sentirte un ser afortunado como me siento a partir de ahí tu filosofía de vida obviamente es otro entonces todo lo que viene es un plus para el bienestar y sí tengo muy claro esto nosotros venimos a este mundo únicamente a ser felices eso no quiere decir que tengas que dañar la felicidad de otros o que la felicidad de otros sea igual a la tuya no tienes que ser responsable de tu felicidad y aprender a ser felices y aprender a ser felices y sí sí me es importante obviamente lo físico obviamente porque lo que yo pretendo es que yo al verme al espejo me guste y me guste lo que yo vea y cuando hay algo que no te gusta tanto y hay la posibilidad de cambiarlo yo estoy aplaudiendo a eso ¿sabes? y es por eso que me acerqué contigo y dije abrázame yo creo que no me dijo hazme tuyo eso está padre papá chavo hazme tuyo mira me decía un gran amigo no porque no quiero destruir otro matrimonio más nunca no es cierto no he destruido ninguno nunca ninguno no me decía un gran amigo alguna vez este güey si yo me veo en el espejo y no me doy ya ese es el momento donde ya no estoy de acuerdo con eso exacto a ver está muy trillada la frase pero es cierto nadie puede dar lo que no tiene sí entonces ¿cómo quieres dar amor a los demás si no te quieres a ti mismo? estoy de acuerdo ¿cómo quieres que los demás digan oye que bien se ve si tú no te gustas entonces porque además es un reflejo de sí ¿estás de acuerdo? y déjate que seas actor o que seas doctor o que seas abogado no, 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 no eso es lo de menos o sea a lo que te dediques no importa porque volvemos a lo mismo venimos a ser felices entonces hay que procurar todo lo que esté en nuestros medios para hacer eso ser felices y si podemos cambiar algo que vamos a mejorar para que eso te haga sentir bien eso va a haber una consecuencia positiva a fuerza sí no estoy de acuerdo y lo platicamos ya para cerrar nada más justo todo el tema fue de un amigo que no voy a mencionar me dije este no es cierto no es cierto lo vamos a cortar este estábamos estábamos platicando de ti amigo y decíamos que que galán o sea que cambiazo y fue una cuestión del cabello una cuestión de actitud o sea realmente yo cuando vi el cambio de Memije sí dije qué bonito sabes me sentí con la responsabilidad que me estás otorgando y dije pues sí tengo una responsabilidad con la gente sabes o sea con los que trato con mis pacientes con la gente que además quiero ¿no? muchos de mis pacientes se vuelven amigos y justo yo te lo dije yo vi un cambio arriba del escenario abajo del escenario y de vida y ahí es donde dices qué responsabilidad tienes ¿no? entonces compartimos esa parte que creo que si la entiendes justo te hace una persona corresponsable con los demás ¿no? y entonces ahí es donde creo que está el éxito de la vida en equipo ¿no? o sea como en comunidad de acuerdo y entonces encuentras el sentido a lo que haces totalmente ¿no? y eso ¿qué te conlleva? a decir no no es real camino y me hace feliz porque cuando te das cuenta que a fin de cuentas también estamos al servicio sí y si a partir de tu trinchera provocas un mundo mejor entonces ya valió la pena perfecto pues muchas gracias Carlos qué bonita entrevista qué rico te agradezco esto tenemos que dejar porque tenemos algo pendiente tenemos algo tenemos algo que hacer oye pero qué buena entrevista me la pasó muy a gusto y pues bueno sigan sigan todo el proceso de Carlos va a estar ya de verdad búsquenlo se van a no morir de risa cagar de risa con muchos de esos sketchers sketchers ya estoy en los zapatos este de muchos sketchers que nos patrocine que nos patrocine oye sketchers échanos una llamada este son buenos son buenos entonces les puedo decir que de verdad les van a les van a agradar y van a darse cuenta que justo mucho de la comedia y del humor que se tiene en ese momento sigue siendo el actual entonces pues les agradezco que estén con nosotros qué bueno que nos están viendo este video y pues te agradezco a ti ahora vamos a lo que tenemos que ir gracias bueno muy bien muchachos qué tal les gustó de nuevo gracias 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 gracias